ahi estamos aquí estamos de nuevo feliz tarde para todos ustedes esperando que estén bien ya están de parte de quien su amigo el titi tigre 13 y la pequeña traviesa aquí estamos de nuevo por las calles de jalitos estos son los más pequeños vídeos para mandar saludos a todos los que comentan a todos que dan like gracias a todos los que ven mis vídeos también gracias siempre por estar allí y suscríbase más que tenemos que llegar a los 10.000 por lo primero nos falta mucho nos falta más de la mitad así que todos todos suscríbase a todos sus amigos díganles para llegar a los 10.000 está saludito sector héctor alfonso hernández gracias por tus comentarios saluditos pablito es un comentador sabe quién será así se puso nomás un comentador miren aquí grande se acuerdan que les dije una vez aquí donde lavaba carros aquí en la gasolinería en una buena feria bueno nos la gastamos ahí con daniel las tortas pingüinos submarinos gancitos de todo saluditos meche mercedes cruz saludos para ti para el morado juan pablo y mario gracias por ver los vídeos del tigre 13 ahí estamos ojalá estén bien saluditos eddie y eddie escobar juan gonzález saluditos aquí andamos por la zaragoza otra vez james sanderes para ti para tu esposa coco para que recuerden de nuevo la zaragoza ahora un masquerito la peca si se ha de manejar yo manejo bien duro otra vez no salió porfidio rangel saluditos bueno mora alex de pero rentería gracias por ver los vídeos siempre no es sánchez para mario andrés mario andrés alba hasta la ciudad de mexico gracias siempre por los comentarios siempre muy acertados hay personas que hemos comentado en medios fuera de onda da pero no importa ustedes pongan los que no me guste yo lo borro es que hagas comentarios a veces si tiene que haber negativos pero a veces no tanto se mete mucho con la persona con uno pues para qué opinen del vídeo mira están las tortillas de los güeros no sé si serán todavía de los güeros todavía o no están en chinga ahorita las tortillas porque ah ya dije malas palabras otra vez mejor saludos isa méndez saluditos luise enrique lópez gustavo sigala gracias serás pariente de la peque eres sigala amador hernández saluditos hasta detroit la san miguelense saluditos hasta argentina y ojalá pronto estés acá por jalitos san miguel el alto y bueno pérez saluditos le tocó la zaragoza travesa james andrés sin querer andamos aquí de pasión no más coco ajúa es que es coco con ajúa saluditos y gracias saludos al tocayo peña davos padilla saluditos para ti gracias y es que un saludo ya para la calzada que por ahí sacamos a tu tía el otro día jose gonzález que bueno que aquí salen todos eh y como digo en los vídeos el que no sale es que se agachó saluditos diana mts ya di un friego de comentario saluditos javier camino yo creo que hasta que vamos a llegar porque el pinche video camina bien rápido ahora para donde vamos a ir al tiangues gracias saluditos jose muñoz saludos a chispita también a raúl tavares el chispita el si opina el si comenta dice que puro mexicano saludos al tachue también a por tejas el chispita está allá en Oakland saben que aquí les mando mensajes de estos saludos a todos los que comentan un comentario sano para que se pasan hay gente que ni me conoce y hablan de mi hable de mi cuando me conozcan entonces si allí digan lo que quieran pero mientras no si quiere conocerme pues que nos vemos en la Alameda como que es un doce ahí nos lo tomamos y platicamos a gusto de la infancia alguien le preguntó a mi peca también hay esos videos que si yo era bolero si fui bolero de pequeño también a todos le hice y a nadie le pegue fui bolero fui limpia limpia carros vidrios de carros de los carros fui paletero vendía varitas duritos que más trabajé cuidando puercos y después ya me metí de de peón el bañil ese fue mi último trabajo fui guantero fui guarachero les digo que de morrito a todos le hice tenemos que sacar para las tortillas la vida era muy pobre todavía sigue siendo para mucha gente y si espera ese niño porque se atraviesa me lo llevo se lo lleva la peque y si después van a decir lo atropelló pues si se atraviesan y eso que vamos a calmar no no es que todos todos fuimos pobres hay mucha gente que dice que yo soy rico no pues ojalá ojalá fuera cierto todos fuimos pobres y seguimos pobres lo que cuenta es es la humildad y ser humilde y saber de donde saliste salimos de aquí del pueblo de Jalos a Tetelán, Jalisco aquí anduvimos por todo esto miren vendiendo paletas varitas vamos a ver que recogemos vamos a ver que vemos en el tenso voy a cuánto llevo grabado seis llevo grabado un pedacito allí gracias a Salud es para todos ustedes esperando que estén bien el par de aquí en su amigo el ti 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 que le traigase espérenme ahorita vengo está solo llegamos tarde tarde el tianguis ya es bien tarde si está grabando o no si miren nomás ya llegamos muy tarde ya son las son las 2.31 todos los que van a ver tianguis ahorita ya están recogiendo todos ni modo llegamos tarde vamos a comprar unos cueritos arriesquenme la manga porque tengo calor vamos a unos cueritos con unas tostadas rasposas o raspadas pero aquí estamos en el barrio del refugio quien es de aquí saludos para todos los que son del barrio del refugio aquí entramos también de morritos pues aquí vivimos mis abuelitos allá arriba en el cerro cuando estaba todo pelón no había casas allí estaba el callejón solo por allí ahorita el callejón allá arriba vivía mi abuelito Pedro Bonelas allá tenían la casa más arriba antes no había donde le llaman la cerro que es el cruz la Santa Cruz la Santa Cruz pero ya todo estaba bien vacío cuando estábamos niños ya hace más de 30 años ya hace rato ahí estamos para saludos para todos ustedes esperando que estén mías dando parte que es su amigo el tigre 13 suscríbanse a la página porque queremos llegar a los 10 a los 10 mil y gracias a los que están descubriendo ahí con la pequeña también y conmigo gracias gracias apóyenos apóyenos por siempre y saluditos para cada uno de ustedes para todos los niños y niñas que es el futuro de aquí de Jalos o Tetelán Jalisco gracias porque ven los videos siempre de nosotros se les agradece mucho ahí estamos pues gracias 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 suscríbanse saluditos Manuel Manuel Ramírez saluditos a ver que ya te grabo tu video él le arregla teléfonos arregla computadoras desbloquea teléfonos hace todo y muy bien y les cobra barato para que regresen es todo ahí con Manuel ahí estamos pues adiós